Hola que tal a todos, el día de hoy vamos a revisar una distribución Linux enfocada en Java, me refiero a Alpaquita Linux. Alpaquita Linux es un producto que es creado por Belsoft, conocidos por generar máquinas virtuales de Java y en particular Alpaquita Linux está basado en Alpine Linux, que si algunos de ustedes no lo saben, Alpine Linux es uno de los Linux más ligeros y es especialmente popular en contenedores por su relativa bajo tamaño. Ahora, ¿cuál es su secreto? Alpaquita Linux utiliza Alpine como base porque Alpine a su vez utiliza en lugar de Glib C, utiliza Muzzle. ¿Qué es Muzzle al final del día? Sobre el kernel Linux se ejecuta una serie de bibliotecas que provee funcionalidad de nuestros programas en C, de los cuales dependen después los programas en Java, en Python, en algunos otros lenguajes de programación y la gente de Belsoft ha creado esta distribución especialmente enfocada en cargas de trabajo en Java. Aunque tienen de forma paralela una versión con Glib C tradicional, la versión en Muzzle es la interesante y es la que vamos a probar el día de hoy. Para esta prueba entonces utilicé una máquina virtual, digamosle Billy Silvestre, utilizando Oracle VirtualBox y el proceso de instalación es bastante parecido al de otras distribuciones. Para mantener la prueba relativamente en línea con lo que yo esperaría de una distro ligera, le asigné dos cores de procesamiento y 2 GB de RAM como máximo a esta máquina virtual. Entonces una vez se ha creado la base de la instalación procedemos a instalar el ISO de Alpaquita. El ISO realmente no supera los 200 megas, es un ISO bien pequeño, pero entre otras cosas el instalador tiene características particulares que me gustaría resaltar. Número uno pues tenemos el acuerdo de licencia, establecemos una dirección IP porque entre otras cosas necesita descargar paquetes al momento que instalamos, por eso es pequeño, pero además de establecer los valores de red típicos en cualquier distribución Linux, nuestro medio de instalación va a tener una selección de paquetes pre-configura. Entonces a diferencia de Alpine, sobre Alpaquita Linux, yo puedo establecer que de una vez quiero instalar una máquina virtual, se está disponible la versión de Java 8.11.17, quiero agregar las características y las personalizaciones del equipo de Bellsoft y asimismo también puedo agregar las bibliotecas, perdón, las utilerías de GNU que entre otras cosas traen utilerías de línea de comando como Wget y Curl que me van a servir durante la instalación. Hecho esto, establezco las credenciales y selecciono el sistema de archivos predeterminado que es XFS y procedo con la instalación. Dependiendo de su conexión a internet, esto va a durar más o menos unos de 5 a 20 minutos, en mi caso duró aproximadamente 7 y una vez está instalado procedemos a reiniciar la máquina virtual. Alpaquita no es una distribución con entorno de escritorio y no pretende serlo, probablemente podrían instalarlo utilizando los paquetes de Alpine pero vemos que arranca una máquina virtual 100% en línea de comandos. Yo obtuve la dirección IP porque en el instalador habilité el inicio de sesión vía SSH, el cual demuestro en este momento y para tener una mejor pantalla en la grabación. Entonces una vez iniciado la sesión con SSH procedemos a capturar cuál fue la experiencia dentro de Alpaquita. Dicho esto, el objetivo recordemos de Alpaquita no es ofrecernos la mejor experiencia para el usuario, incluso no es la mejor experiencia para el administrador. Verificamos que ya tiene Java 17, tanto en su versión ejecutable como en compilador y al inicio Alpaquita usa la no tan despreciable cantidad de 86 megas de RAM. Entonces es súper ligero y como prueba para ver si efectivamente soporta cargas de trabajo Java complejas, lo que se me ocurrió fue probar un servidor de aplicaciones completo, que en este caso fue Payara Application Server, que ya tiene soporte para Jakarta EE10 y pues es bastante nuevo, entonces si esto ocurre probablemente muchas cargas de trabajo sea posible ejecutarlas sobre Alpaquita. Hacemos una instalación típica, se descarga el zip, se descomprime e iniciamos el servidor de aplicaciones, el cual inicia relativamente rápido, con lo que podemos acceder directamente al dashboard de Payara vía su dirección IP. Esta es una IP que se fue asignada por mi servidor DHCP, pero notemos que la experiencia es la misma que ustedes podrían esperar de otras distribuciones Linux y sobre todo de otras máquinas virtuales de Java. Acá Payara pues me exige que habilite la administración segura, entonces entre otras cosas debo cambiar el password del administrador. Van a notar en la pantalla que me confundí la primera vez, pero la segunda lo establecí correctamente y también debo de administrar, perdón, de habilitar la administración remota segura. Entonces, si a mí me preguntaron que tiene de diferente Alpaquita frente a otras instalaciones, número uno es la conveniencia de ya incluir distintas versiones de Java y número dos que tanto el espacio en disco como el consumo de memoria es relativamente pequeño. Notemos acá que sin hacer una instalación diferente de la que hubiera hecho por ejemplo en un Red Hat, un Cento, Sonora con Linux. Yo puedo iniciar el Application Server, ya habilité la administración segura y eventualmente puedo ingresar al Dashboard de Payara, que es una aplicación Java Server Faces tradicional. Entonces funciona correctamente y puedo ver todas las particularidades de Java utilizando el Java del Ibérica. Ahora bien, una vez que demostramos que las cargas de trabajo son viables, la verdad es que para la mayoría de administrador de sistemas no es tan interesante utilizar un Linux diferente al que ya usan, sino que la otra gran plataforma en la cual ustedes podrían utilizar Alpaquita es a través de las imágenes disponibles en Docker Hub. Entonces, al momento que descargamos una imagen de Alpaquita Linux, al igual que pasó con la instalación en el Metal, vamos a llamarle, yo puedo descargar un contenedor que incluye Muzzle como bibliotecas de Helios de ejecución y también la Java Virtual Machine de Bellsoft, que entre otras cosas pasa el test de compatibilidad de Java, entonces es probable que si necesiten un Java certificado o incluso con soporte, esta sea una buena alternativa. Verificamos que el entorno de ejecución no incluye compilador, únicamente Java y lo más importante es una imagen de menos de 150 megas, entonces es ideal para el mundo de contenedores. Entonces ya lo saben, si quieren crear contenedores pequeños que consuman poca memoria y que requieran de poco espacio en disco, ya tienen disponible Alpaquita Linux. Nos vemos en una próxima terminal.